... Buenas tardes y gracias a la organización por permitirme estas palabras y ojalá pueda unificar tres ideas que son la introducción a la investigación, los clubes de ciencia y el proyecto que acaba de nombrar Freddy, Investigadores de Apoyo en Padrinos. Introducción a la investigación ha sido una idea que con muchos docentes, pero particularmente a quien agradezco, a la profesora Daisy Inver, venimos haciendo de hace muchísimo tiempo una vez que tuvimos la suerte de tener las pasantías a nivel del PDCIVA. Cuando vinimos allí dijimos, esto es bueno que vivimos, vamos a tratar de trasladarlo. Y ese año siguiente hicimos una pasantía para estudiantes que fue muy novedosa y redoblamos la apuesta. Dijimos, Daisy, Federico, que si esto está bueno, ¿por qué no lo llevamos al aula? Y entonces empezamos a construir, primero con ella y ahora con una cantidad de docentes con los cuales compartimos esto, la herramienta que aparece allí simbólicamente en esa foto. Allí está él que representa el programa y ella que representa la metodología introducción a la investigación. Y la idea es no ver esas dos cosas como separados, sino entrelazadas, unidas, como la molécula conocida por todos lo muestra. Introducción a la investigación es la idea de llevar la investigación al aula y lo más curioso, que el desafío nuestro es que sea con todos los grupos, con todos y todas las estudiantes. Por supuesto que eso nos ha dado buenos dolores de cabeza, además de las grandes satisfacciones que hemos tenido. Introducción a la investigación intenta amalgamar el programa con la metodología. Cada vez que damos el programa miramos de reojo a la metodología y cuando estamos en la metodología miramos de reojo el programa. Y tratamos de unir esas dos cosas. El curso comienza cuando los chiquilines internas eligen el tema y va desarrollándose durante todo el año con la participación activa del docente y va a la escritura digital de un informe del formato de investigación, a la presentación en un congreso en Formaral, a la presentación de los pósteres a fin de año, donde los chiquilines cuentan la experiencia vivida. Yo quiero para simbolizar, porque hay mucho, 14 años en esto hay mucho para contar, pero quiero contar una anécdota en la que fui derrotado con total éxito. Un día pregunto, ¿cómo medirían la superficie de una hoja? Andaba por la fotosíntesis y otras cosas. Y Darwin, cuyo nombre nunca me vio olvidar, Darwin era de esos estudiantes difíciles, complicados, fatales, que yo tenía que acordarme mucho, como había sido en esa época, para tratar de atender y tolerar a Darwin. Y Darwin estaba allí, y era un centro. Y yo, cuando dije eso, me bastaba con que me dijeran que no era largo por ancho, como una superficie regular, que una hoja de un árbol es más complicada que eso. Y Darwin, con mucha soltura, me dice, con una balanza. A ver si me entienden. ¿Cómo mediría la superficie de una hoja? Con una balanza. Y me agarró bastante veterano Darwin, porque si me hubiese agarrado en mis comienzos, salía cual Sputnik a la atmósfera. No. Sorría un poco y le digo, Darwin, a ver, contame cómo haces eso. Y con la desfachatez más grande, me dice, fácil, profe. Así. Mira, tú tomás una balanza de precisión de laboratorio, de química, porque nosotros no tenemos, o sea, ya tenía, no solamente hablaba de la metodología, sino hablaba de dónde conseguir los recursos. Masás una hoja, masás, me dijo, no me dijo pesás. Masás una hoja y te da un valor en gramos. Y después cortás, con una regla, ahora sí, un centímetro cuadrado y lo masás. Y haces una regla tres. Si toda la hoja tiene, si un centímetro tiene esta masa, la masa de todo esto corresponde a tal área. Y yo cada vez que Darwin hablaba, iba haciendo una cosita así, mentalmente me iba agachando, porque yo tenía no sé cuántos años de facultad, los 34 exámenes, la fisiología vegetal. Y había desarrollado un método de medir la hoja, que era trabajoso pero preciso. Consistía en arrimo un papel cuadriculado, calcarla y contar los cuadraditos, y vieron tres cuadros, facilísimo, y daba la superficie. Si yo no sabía esos rollitos metafóricamente, ¿dónde me los iba a poner? Y Darwin con una fallatez me mostraba eso. Y entonces aquella cosa, aquella derrota que el profesor viejo decía, ¿y cómo hacemos esto? Y yo ya rápidamente, producto de la sorrería de los años, digo, tenemos que transformar, Federico, me hablaba a mí mismo, esta derrota en victoria. Y lo llamé al padre. El padre era un trabajador municipal y le digo, ¿Usted es el papá de Darwin? Sí, ¿qué pasó? Ya ponía la disparadora porque un diceo lo llaman es porque el gurí ha hecho una macana, no hay otra opción. No, no pasa nada, tranquilo. Pero cuénteme la verdad, no, no pasa nada, tranquilo. Lo que pasa es que su gurí, que es un bandido igual que yo, en su época, ahora pues si no, en su época, y el gurí me acaba de dar vuelta 15 años de trabajo. Yo le pido que usted trate de que ese muchacho estudie. Y el padre no se convencía. ¿Y qué más pasó? No, nada más, no pasó nada más. Tranquilo. La verdad, me siento felizmente derrotado. Y de ese día generamos una amistad con Darwin fantástica. Porque cada vez que yo tengo la oportunidad, cuento esta derrota para sacarme toda esa porquería para afuera y transformarla en victoria. Porque yo estuve atento ese día. Y me imagino todos los años que no estuve atento a eso. Y me dijeron cosas como esa y yo estaba esperando la respuesta esperada, ansioso, y no atendí lo que me decían. A cualquier persona sensata, medir superficie con una balanza, una locura. Pero para Darwin no era una locura. Esa metodología, que simbolizo a través de esta anécdota que hemos vivido, también es la base, con pequeñas modificaciones, de lo que son los clubes de ciencia, que es el principal, la principal convocatoria de educación en ciencias de la juventud uruguaya. Lo que están mostrando es que cuando juntamos fuerzas y juntamos metas comunes en pos de los niños y los jóvenes de nuestro país, logramos cosas realmente trascendentes. En primer lugar, quiero agradecer a todos los jóvenes que participan, que hacen de la ciencia un hobby y que lo disfrutan y lo aprovechan como herramienta para construir ciudadanía, que es lo que vemos día a día en el trabajo de todos ustedes. Escuchás charlas, por ejemplo, de decir chicos que dicen no, tenemos que ir a los clubes de ciencia porque eso nos salva, por ejemplo. Hola, me llamo Lautaro. Venimos de un club de niños de Hinau que se ubica en la Ciudad Vieja, en el departamento de Montevideo. Venimos de un club de niños que se llama Rambla Francia. La verdad que todo es re lindo porque es abordar como aprendizaje, ellos leen, tienen que escribir y todo, de otra forma diferente a tal vez lo que estamos haciendo en la escuela. Yo qué sé, no sé, como experiencia la verdad que es bárbara. La ciencia, como cualquier actividad creadora y creativa, es un camino para descubrir capacidades. Si me refiero a esto, estoy hablando de formar a través de la ciencia, es a través del desafío de explorar un territorio desconocido, de tratar de resolver un problema del tipo que sea y de la complejidad que sea y mostrar y demostrar que es posible obtener las respuestas a lo largo de las distintas etapas de la vida. Lo mismo que hacemos en el babifútbol, no se trata de que los niños jueguen como Forlán, se trata de que los niños hagan deporte y las niñas, para que sean mejores en su salud, mejores ciudadanos, mejores ciudadanas, y en ciencia lo mismo. No se trata de formar científicos, se trata de formar gente que entienda lo que es la ciencia y pueda defenderla y pueda hacer que este pequeño país tome eso como una opción. Y esas dos vertientes, de alguna manera, desembocan en el proyecto que le hemos denominado Investigadores de Apoyo en Padrinos. Esto pretende unir y une, de hecho, a cuatro instituciones bien diversas. La Escuela Pública, donde trabajamos, la Universidad de la República, de la cual se egresan los padrinos y madrinas. La empresa privada, Frigoyic, que es la que aporta el dinero para la presencia de ellos en la escuela. Y por último, la coordinación nuestra, del Departamento de Cultura Científica, del Ministerio de Educación y Cultura. Esta rareza pone a consideración de las escuelas la presencia de un investigador de apoyo con algunas características que rápidamente señalaré. La imagen simbólica que agradezco prestada implica esa utopía, esa quijotada de afrontar este desafío, aunque es necesario mejorar el estado, no solamente del jinete, sino de rocinantes. Los investigadores de apoyo han sido licenciados de biología, estudiantes avanzados de química, estudiantes avanzados de psicología este año, y a cada uno de ellos es asignado a una escuela que sabemos que la directora tiene interés o que empuja el tema este. Ellos tienen como cometido apoyar la introducción a la investigación en aquellas escuelas o a través de aquellas maestras que así lo deseen. Y desde el título mismo marca el carácter. Nosotros somos o vamos como investigadores de apoyo a ayudar a las maestras, aquellas maestras que lo quieran y que lo deseen. No hay ninguna obligatoriedad, pero la referente pedagógica dentro del aula, de la escuela, es la maestra. Y los investigadores y los licenciados que hemos mandado tienen que tener muy claro eso. No se trata de dar charlas y dar talleres en las escuelas, aunque eso es bienvenido. Se trata de ayudar a la maestra a concebir aquel tema que ellas deseen y que elijan según el programa a que lleve un tratamiento similar al que lleva una investigación científica. Objetivo, hipótesis, metodología, trabajo de campo y análisis de los resultados de este libro. Este trabajo necesita la comprensión de esas delicadezas para no violentar la presencia a la maestra dentro de la escuela. Muchos de los programas o de los apoyos fracasan porque no se tiene en cuenta esta cosa tan sencilla. Por eso nosotros no vamos ni a enseñar a la maestra ni a reciclar términos terribles para los seres humanos ni ninguna cosa de esas. Eso es resorte del Consejo de Ciencias Primarias. Nosotros vamos a ayudar a aquellas maestras que lo deseen. Y para comprender esto quisiera también contar una anécdota que me ha pasado en la escuela 1 el año pasado. En la escuela 1 había 17 maestras involucradas el año pasado y una de ellas me ve llegar un día porque el sistema consiste en que los investigadores de apoyo vienen 4 o 5 veces durante el año y entre medio de ellas, de esas visitas, yo de alguna manera ayudo en lo que puedo. Y un día llego a la escuela para que ustedes vean el diferente comportamiento frente a la duda y la maestra me viene gritando de allá, Federico, con los brazos abiertos y horrorizados. Ya, yo pensaba, ¿qué se trae? Seguro. Ella tenía la clásica experiencia de las mariposas, del gusano de seda y del capullo sale una mariposa polvorienta que aletea, blanca, gorda, y estaba previsto y estaba clavado, que era así la cosa. Cuando la veo venir, las mariposas, Federico, son oscuras, no tienen alas, no sé cuánto, y mientras venía yo iba carburando. Pero, ¿cómo me resintonizaba en eso? Y al lado mío había una chiquita que era de la aula de la maestra. Cuando llegó acá, me contó todo lo que había pasado, que superaba las expectativas. La maestra horrorizada, no había dado lo que tenía que dar la investigación. Y la niña me agarra y me dice, profe, venga un poquito. Y me lleva y me muestra una caja y en esa caja dice, mire, mire, profe, la mariposa no tiene alas, es oscura, no tiene alas. Pero mire qué curioso, a un sinala pone huevo. A un sinala pone huevo. Traducido, no llega adulta, pero pone huevo. Pero me quede ser tranquilo y yo sabía lo que pienso hacer. Consigo dos frasquitos y en uno de ellos pongo los huevos de esta mariposa rara, no esperada, y los huevos de las otras, las esperadas. Y el año que viene los ponemos, mantenemos la misma comida y vemos qué sucede. Y yo me quedé tieso, porque frente a la duda, la maestra, que no sabía cómo resolverla, eso que había pasado, la niña lo tenía clarísimo. La niña tenía el manejo de la incertidumbre y de esa cosa no esperada con una claridad procedimental fantástica. Pero cuando me fui para casa, me fui también pensando, digo, no, pero la niña tiene eso claro también porque la maestra se lo permitió. porque la maestra se venció a sí misma o se desafió a sí misma. La maestra decidió, frente a la enseñanza de la ciencia, que al principio tenía temores, enfrentar ese proceso, aunque le costara estas cosas. La niña cabalga sobre la duda mucho mejor, pero la maestra se lo permitió. Eso es esencialmente la investigación en el aula y el proyecto de Padrines. Promover la investigación científica desde ese desafío. Desafío que altera los ejes y el relacionamiento normal o común que hemos tenido hasta ahora en el aula. Y es la forma más alta que he sentido de respeto humano por los niños. Porque por los niños podemos llamarlo por el nombre que es una forma formal de respeto. Pero no ponerse en el medio del potencial intelecto que pueden tener, que tienen esa generación con la cual trabajamos, es la forma más alta que tenemos de respeto. Esa maestra a pesar de sus debilidades o carencias no ofició de techo del crecimiento de la niña. Y eso la hace buena la maestra. Y eso lo hace bueno el programa este. Y tal es así que este programa en vez de en tres escuelas este año se está tratando de aplicar en seis y de hacerlo regional. Nosotros estamos convencidos de que esto puede ser perfectible, claro está, una alternativa para desafiar esa autofía del cambio. para desafiarnos a nosotros a tener una nueva relación con la duda y con la enseñanza. La charla esta planteaba la posibilidad de si yo había sido feliz en la enseñanza. No solo lo he sido sino que estoy siendo, estoy siéndolo. Porque cada vez que yo me enfrento con esto, cada vez que voy a una escuela y cada vez que los padrinos van a una escuela y cada vez que entiendo que una empresa privada puso dinero para la enseñanza de la ciencia, yo digo que tenemos posibilidades de crecer como país. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.